No podía ser más que aquí, ante la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar en París, donde ciudadanos de todas las nacionalidades se manifiestan en apoyo a la revolución bolivariana. Que si aquí estamos es para defender lo que han sido los grandes avances logrados por el proceso bolivariano que puso en marcha el comandante Chávez. Como bolivianos debemos bastante al pueblo venezolano, y por eso que estamos acá y siempre estaremos al lado del pueblo venezolano. Tras las elecciones presidenciales en Venezuela, que han visto la victoria de Nicolás Maduro, estos ciudadanos quieren denunciar los intentos de desestabilización del país por parte de opositores y hacen un llamamiento al respeto democrático del voto de los venezolanos. No podemos admitir que ahora que estamos tomando aire de libertad en la América del Sur, vayan a entorpecernos el programa los que están siempre a la derecha, al lado de los Estados Unidos, que son los que han causado tanto miseria. En París, y según fuentes de la Embajada de Venezuela, habría circulado en las redes sociales un llamamiento a ocupar la Embajada de la República Bolivariana. Sí, nosotros hemos detectado a través de Twitter, de Facebook, una serie de personajes aquí en Francia, venezolanos, que están llamando e incitando a la violencia, a la toma violenta de nuestra misión diplomática y a la agresión en contra del personal diplomático y del personal local. Al apoyo ciudadano desde la capital francesa se han sumado el de organizaciones políticas de ambos lados del Atlántico. Esto no es una cuestión puramente latinoamericana. Los movimientos sociales, los partidos progresistas, yo diría los partidos de la izquierda alternativa, son claros que ese proceso hay que apoyarlo y esto es a nivel europeo, es a nivel internacional, ese reconocimiento y ese apoyo a la revolución bolivariana. Pase lo que pase en Venezuela, en Honduras, en Perú, incluso en Asia, en África, el mundo está observando y somos capaces de solidarizarnos por un principio que es común a todos, la democracia y el respeto de los derechos de las personas. Aquí rindieron homenaje al comandante Chávez el día de su muerte y aquí defienden hoy los logros de su revolución. Aquí reivindican los valores del libertador Simón Bolívar, valores de independencia, de libertad y de respeto a la decisión de un pueblo, el pueblo venezolano. Juan José Dorado, Hispan TV, París.